Pintura blanca, se acaba como ancas de rana, exclamas, me dicen banana rama, esto no para, sí, aunque sigue la diana, voy tirando dardos y fardo de que tengo un cardo obstruido en el sobaco, se lo pido a un chico de Parkinson que me lo saque y me dice no puedo, no sé cómo lo dice y tiene varices, pero sí que las cicatrices se ven rápidas en sus lápidas, dicen que a capela se acaba la abuela, pero si no empieza la otra improvisación tendré que seguir con una orquídea plantada en el árbol más cercano, hablo con Bárbol y el tío tarda cien mil años en hablar de medianos, de hobbits y de todos esos lilas, a mí no me importa la pantufla de Don Pantuflo y su gila, eso sí que suena bien, toma unas cuantas pilas, recarga la batería de esta historia fina, porque si no tendrás que esnifar muchos gramos de cocaína y darle a Ramos otra copa para que yo diga que reclamo otro tétrico poder, soy el hombre de joder, el que te va a comer, el ser de Doverder.